Esa madera necesita un corazón que la humedezca Llena de polvo aguardaba en un rincón mi canción seca Será la cura para todo, la cura para todo mal Que no merezca Ojalá tuviera la energía que hay en vos Para romper cadenas Como se quiebra el pavimento con el sol Y brota la tierra fiel Como esas piedras perfectas Imaginarnos de viejo Y sin ganas de volver Sé que no esperas Sé que me esperas Tener la cura para todo, la cura para todo mal Sin ganas de volver 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 Sin ganas de volver